El Instituto de Desarrollo Rural en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería están apoyando a la Asociación de Mujeres Meliponicultoras de Pérez Celedón. Ellas están en el desarrollo de una iniciativa que consiste en la construcción de un meliponario, es decir, una infraestructura especializada para este tipo de abejas. El fin es contar con un lugar que les brinde resguardo a los insectos y que además sirva como cuarto para la extracción de miel y elaboración de productos especializados, y de valor agregado. También el proyecto incluye la dotación de cajas tecnificadas, una herramienta valiosa que ayuda al manejo de la actividad, al tiempo que mejora los rendimientos productivos. La obra está en la fase de construcción por parte de la empresa adjudicaria, como complemento al proyecto con recursos del INDER y en coordinación con el Departamento de Gestión de Capacidades y Plataformas Territoriales del INDER. Se logró contratar los servicios de la PYME Aroma de Campo para que brindara una capacitación a 22 personas beneficiarias de esta iniciativa en temas como biología, las abejas sin aguijón, caracterización de especies de abejas sin aguijón y sus implicaciones de manejo, métodos de captura de abejas sin aguijón, diseño y construcción de cajas tecnificadas, multiplicación de meliponinos, diseño de sitios de producción, planificación de siembra de plantas melíferas y control de plagas y manejo de las colmenas, también de estas. La construcción de los 14 módulos especializados para la producción de la miel se encuentra en un avance del 50% y el INDER realizó una inversión de 126 millones de colones para su desarrollo. Cabe indicar que la meliponicultura es una actividad productiva que cada vez gana más terreno en América, cuya principal diferencia con la apicultura tradicional es que las abejas utilizadas no tienen aguijón, lo cual hace más fácil su manejo. Además, la miel que producen es utilizada en productos medicinales con valor agregado como cremas, gotas, jabón, champú, entre otros. Un claro ejemplo de una abeja de este tipo es la mariola o angelita, que es mucho más pequeña que la melífera tradicional. ¡Gracias! ¡Gracias!